Familia, que gusto me da saludarles de nueva cuenta y poderles dar un consejo de vida que le va a ser de mucha utilidad. Regularmente usted me dice, Jerónimo, me alimento muy mal, como mucha grasa requemada, no tengo verdaderamente la buena costumbre de elegir los mejores alimentos, me los como y me genera eructos. Bueno, pues eso es una constante, pero hay gente que ya tiene un padecimiento y quiere usted aliviarlo. Esto es bien sencillo, usted puede eliminar esos eructos a través de esta infusión. Voy a poner un litro y medio de agua, a esto le voy a poner 5 anís estrella, le voy a poner una cucharada de comino y le voy a poner unas 5 hojas de laurel. Adicionalmente le pone usted un manojo de manzanilla, que ya está aquí, y va a dejarlo que hierva perfectamente. Ya que hirvió, familia, lo que vamos a hacer es dejar reposar y luego lo vamos a servir. Y voy a tomarlo cada que lo necesite. Usted lo puede poner en el refrigerador, en un recipiente tapado, de preferencia un recipiente de vidrio. Lo saca, lo calienta, lo toma cada que siente su estómago o su vientre inflamado. Pues una receta compartida para que usted la ponga en práctica y lógicamente tenga la salud en su cuerpo. Familia, me dio mucho gusto saludarles. Dios les bendice y usted ya sabe que le amo. Gracias. Gracias. Gracias.